Hoy vamos a hablar con Adriana Llenaropoulos, que es justamente la coordinadora de políticas educativas en la DGE. Le vamos a preguntar por qué se incorporan las salas de tres, justamente al nivel inicial. Esto es así, muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Sí, es así, estamos muy contentos. El gobernador dio el anuncio de la apertura de las salas de tres a partir del próximo lunes. Así que vamos a abrir 63 salas de tres años en escuelas donde funcionan los jardines de nivel inicial para complementar el sistema educativo. Tengo que ser clara en esto y aclarar que en los CEOs, que son los servicios educativos de orientación social, que trabajan con los municipios y las entidades intermedias, ya funcionan salas de tres, pero es la primera vez que se abren en las escuelas dentro del nivel inicial. Claro, también en los espacios, digo, en las escuelas privadas, es la primera vez que se hace público. La pregunta es, ¿funcionarán igual que salas de cuatro, igual que salas de cinco? Y pregunto también por la obligatoriedad. Sí, no tiene obligatoriedad, por supuesto, porque no está dentro de la educación formal. Si bien está dentro de un sistema educativo que es formal, que son las salas de cuatro y cinco, y en esto es importante aclararle a los papás que la sala de cuatro y cinco es obligatoria, está dentro del nivel obligatorio, así que es importante que esto se sepa por ahí, porque por ahí hay confusión. Y es la primera vez que se hace dentro de la educación pública. Así que, bueno, es una gran noticia y es importante también recalcar que esto se ha hecho a través de una refuncionalización de los cargos de salas de cuatro y cinco, porque, bueno, en algún momento ha habido, a partir de la pandemia, los chicos que están entrando ahí a sala de cuatro son los chicos que han nacido en pandemia y bajó mucho la tasa de natalidad. Entonces, bueno, en este sentido nosotros hemos refuncionalizado esos cargos, tanto en infraestructura como en recurso humano, con las docentes, y, bueno, para poder prestar y ampliar el servicio educativo. Coordinadora, le pregunto, teniendo en cuenta también que se comienza este 2024 con esta iniciativa de salas de tres, ¿cuántos niños van a poder acceder a este aprendizaje? Y si piensan aumentar la matrícula con el correr de los años, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, este programa, esta política se ha aplicado a partir de la Ley Nacional de Educación, donde se hacen recomendaciones de empezar a universalizar la sala de tres. Y, bueno, esto es un proceso, hay que adaptar, por supuesto, la infraestructura para poder abordar a todos los chicos del sistema, pero vamos a abordar en esta primera instancia hasta 780 chicos van a poder ingresar al sistema. Lo bueno es que lo hablábamos fuera de cámara, ya hay mucho interés por parte de los padres, ¿no? Han preguntado mucho. Sí, han preguntado mucho. Esto es algo que se viene trabajando, se viene trabajando con supervisoras, con las docentes, con las directoras, y ellas han estado trabajando con los hermanitos de los mismos jardines, con los CEOs y, bueno, con toda la comunidad para ir avisando que estas salas se van a abrir, pero por supuesto que quedan lugares. Los invito al portal educativo donde nosotros hemos subido cuáles son las escuelas donde se van a abrir estas salitas. Coordinadora, desde ya muchas gracias por la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que les sea de utilidad. Bueno, la palabra hasta allí entonces de Adriana Llenaropoulos, que es la coordinadora de políticas educativas en la DGE, dando precisiones sobre esta incorporación al nivel inicial, la salita de tres entonces ahora incluida con más de 700 alumnos. ¿Está no?